Este es el reporte de noticias de Confidencial del jueves 2 de noviembre. Juristas y economistas consultados por Confidencial aseguran que la decisión del régimen de pasar el Sistema Nacional de Registros, SINARE, al control de la Procuraduría General de la República aumenta la inseguridad jurídica para cualquier propietario en Nicaragua, al dejar sueltas las manos de los funcionarios del régimen que deseen quedarse con cualquier propiedad que no les pertenezca o asignársela a quien se les ordene asignarla. El abogado constitucionalista Juan Diego Barberena explicó en entrevista para el programa Esta Noche que el traspaso del SINARE es un mero acto de control y descentralización del poder por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nosotros aquí estamos hablando de algunas cuestiones técnicas jurídicas, pero detrás de esto hay un trasfondo eminentemente de poder político. Y el trasfondo es reforzar el control político, esta vez sobre el patrimonio de las personas, reforzar el control político sobre las sociedades mercantiles de distinto tipo. Pero además de eso, se da esto en un contexto, yo creo que no podemos dejar de hablar del contexto en el que esto se desarrolla, que es precisamente un contexto en donde se manifiestan unas consecuencias y efectos del golpe de Estado al Poder Judicial. Otro abogado que solicitó anonimato dijo a Confidencial que la Procuraduría es parte interesada en miles de disputas por derechos de propiedad y que con la nueva reforma se convierte en juez y parte, por lo que podrá poner a nombre del Estado cualquier propiedad cuando quiera, simplemente generando por sí y ante sí un nuevo asiento registral. Daniel Ortega nombró a su super embajador Mauricio Carlo Alberto Gelli como embajador extraordinario y plenipotenciario de Nicaragua ante el gobierno de la República Checa en calidad de concurrente con sede en el Reino de España, según el diario oficial La Gaceta del 1 de noviembre de 2023. Un análisis de Confidencial publicado en octubre sobre los super embajadores de Ortega detalla que Gelli, ciudadano italiano nacionalizado nicaragüense, es embajador de Nicaragua en España desde noviembre de 2022 y concurrente en tres países europeos más, Andorra, Grecia y Eslovaquia, y ahora también en República Checa. En la misma edición del diario oficial La Gaceta, Eli Wilfredo Moncada Colindres, uno de los hermanos del canciller nicaragüense, Denis Moncada, fue nombrado como nuevo representante de Nicaragua ante el gobierno de Argelia. Este es el segundo hermano del canciller de Nicaragua en ser nombrado en un cargo de embajador de Nicaragua en los últimos cuatro meses. El primero fue Ramón Alberto Moncada Colindres, quien fue designado a finales de julio pasado como representante de Nicaragua ante Siria, en calidad de concurrente con sede en la República Islámica de Irán. Una investigación de Organized Crime and Corruption Reporting Project y Aliados revela que el Banco Centroamericano de Integración Económica, BESIE, ha financiado durante décadas proyectos que llevaron a la destrucción del medio ambiente en la región, así como otros donde los préstamos han sido desviados para prácticas corruptas o usados para financiar proyectos favoritos de los dictadores. La investigación arrojó que el BESIE ha respaldado al menos 25 centrales hidroeléctricas en Centroamérica desde 1992, incluidas varias muy controvertidas, en donde personas que se oponían a su construcción fueron asesinadas, acosadas, amenazadas y violentamente reprimidas. El caso más conocido fue el de Berta Cáceres, ecologista indígena hondureña, asesinada en 2016, por hacer campaña contra la represa de Aguasarca. Los reporteros pasaron más de un año investigando el BESIE, combinando datos de fuentes abiertas con investigaciones oficiales, documentos filtrados y entrevistas con empleados y ex empleados del banco. Lea la investigación completa en nuestro sitio web confidencial.digital. En nuestro canal de YouTube les recomendamos la entrevista con el municipalista e investigador Silvio Prado sobre el estado de la autonomía municipal y la corrupción en las 153 alcaldías del país. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.